Si caminara, se caminara, se caminara, si con el pensamiento, se caminara, si con el pensamiento, se caminara. Si caminara, se caminara, yo estaría todo el día, contigo hablaba, yo estaría todo el día, y contigo hablaba. Pero es mentira, pero es mentira, pero es mentira, que con el pensamiento, no se camina. ¡Ey! ¡Bravo! Preguntando, se ven en terra a un hombre, que murió amando, se ven en terra a un hombre, que murió amando. Y dijo uno, mujeres a millares, y dijo uno, mujeres a millares. ¡Bravo! 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 Hoynheymほど La viol、 Ray David, alès a commerical y primates' la viol. ¡Rey David, alay saber en el beeps. No, la viol, ready! ¡Ar Mayофton oestea semi en plaga! Pancho niheco no sequence de Thanks sondern mix� La viol Herr porque me un br цеà day, lo quedo tan fren dam la viol Enron Patens co�, hey! Una câmera negra en tim... madman le tripe, lo quedo tan fremdad lm contenido, co� yo de ti. Esaisti, guau un terror. ¡Bravo! y hubo misterio en la carpa de Hungría, segundo imperio. La última, la penúltima. La vida infame, los hilos de la fuerza, su voz cortarle, los hilos de la fuerza, su voz cortarle. Sirva de aviso, sirva de aviso, sirva de aviso, que a mayor confianza, mayor peligro.